...del 6 al 3 en el quinto Juan Pérez Bastante profundo entre ese perfil La bola, atrás, 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 atrás La puso amarillita ¡Qué golpe! Bueno amigo, bueno amigo Ahí está Francisco volteando el marcador Miren, estaba comentando el asunto de haberle dejado el zurdo a Espinal porque estaba Fernández Yo creo que con eso el dirigente no puede Alguien de los que, como está dirigido por primera vez en la liga dominicana Hay cosas con las que no se pueden exceder los manners Juan Pérez es un zurdo para zurdos Tan sencillo como es Se excedió